Compadre César Alcina Porque no hay victoria sin batalla He pasado por pruebas muy difíciles Muchos se me negaron cuando más necesité Hasta el mejor amigo se hizo el que no vio Todos me dieron la espalda, solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada Sin reclamarme nada, tan fiel y anegada Y tú siempre ahí, mi compañera fiel Por siempre te amaré, jamás te fallaré Fallaré jamás, no, no Cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos Me harán invitaciones, eh Hay tierra en otros amores, que yo les de cariño Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos Me lloverán amores, eh Pero yo seré agradecido contigo, mi vida Y moriré contigo Cuando viste, que sin nada me quedaba No te fuiste, me alegrabas cuando me veías triste Cuando caí tú la mano me diste Compañera de mi vida, dulce, buena, fiel, sincera Que cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos Te harán invitaciones, eh Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Hermano, Pablo Parra Así es como se le escribe con el alma una mujer Si o no, Marjeles Compadre José Jorge Monsalvo Que viva nuestro vallenato Gris Aragón y Luquín Villa El amor todo lo puede Ernesto Orozco Y nuestro alcalde Y tú siempre ahí Sin reprocharme nada Sin reclamarme nada Tan fiel y adnegada Tú siempre ahí Mi compañera fiel Por siempre te amaré Jamás te fallaré Fallaré jamás, no, no Y cuando lleguen los millones Que yo me harán amigos Me harán invitaciones, eh Hay que irán otros amores Que les dé cariño Pero moriré contigo Mi amor Que cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Que yo no eran amores, eh Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Ay, cuando viste Que si nada me quedaba No te fuiste Me alegraba cuando me veía triste Cuando caí Y tú la mano me diste Compañera de mi vida Dulce, buena, fiel, sincera Y cuando lleguen los millones Me lloran amigos Me harán invitaciones, eh Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Hasta que Dios Me lo permita Mi reina Ay, Laura Javier Socarrás Y Luis Ángel Rodríguez Bajo los presentos de Dios Amén 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 Y la vista Anacere Calderón Ay, hermanita Como te quiero Adiós To be young and in love In New York City To not know who I am But still know that I'm good Long as you're here with me To be drunk and in love In New York City Midnight into morning coffee Burning through the hours talking Damn I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I knew from the first time I'd stay for a long time Cause I like me better when I like me better when I'm with you I don't know what it is but I got that feeling I'm out of here with you Waking up in this bed next to you Swear the room, yeah, got no ceiling If we lay, let the day just pass us by I might get to too much talking I might have to tell you something I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you Stay you up, stay you up, stay you up Stay you up, stay you up, stay here with me Stay you up, stay you up, stay here with me Stay you up, stay you up, stay here with me I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I knew from the first time I'd stay for a long time Cause I like me better when I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I like me, I like me I like me, I like me better when I'm with you I might be anyone A lone fool out in the sun Your heartbeat of solid gold I love you, you'll never know When the daylight comes, you feel so cold You know I'm too afraid of my heart to let you go Waiting for the fires you light Feeling like we could do right Be the one that makes tonight Cause freedom is a lonely road We're under control We're under control We're under control